Sabemos cuánto lo vas a disfrutar Por eso, ven a Burger King A grande cualquier combo del 1 al 10 Llena tus cupones Calcula el número de vasos que caben dentro del Chevrolet Spark Activo Y tendrás la oportunidad de ganarlo Son dos carros a nivel nacional ¡Apresúrate! ¡Shh! Calcula cuántos vasos entran y gana ¡Shh! Calcula cuántos vasos entran y gana